Música Deme aquí, yo iré, a donde tú me envíes Señor Deme aquí, yo iré, a donde tú me envíes Presentaré, presentaré a un Dios vivo Celebraré, celebraré la victoria de Jehová Pues yo ahora las gracias te doy, porque tú me diste salvación Y para siempre a tu nombre cantaré, y tu camino Señor yo seguiré Pues yo ahora las gracias te doy, porque tú me diste salvación Y para siempre a tu nombre cantaré, y tu camino Señor yo seguiré Música Yo me alegraré en tu poder En tu salvación Jesucristo, porque has concedido mi deseo El deseo de mi corazón No me negaste peticiones, peticiones que mis labios invocaron Invocando con todo el corazón, y tú resolviste mi Creador Música Pues yo ahora las gracias te doy, porque tú me diste salvación Y para siempre a tu nombre cantaré, y tu camino Señor yo seguiré Y yo ahora las gracias te doy, porque tú me diste salvación Y para siempre a tu nombre cantaré, y tu camino Señor yo seguiré Y para siempre a tu nombre cantaré, y tu camino Señor yo seguiré Y para siempre a tu nombre cantaré, y tu camino Señor yo seguiré Y para siempre a tu nombre cantaré, y tu camino Señor yo seguiré